Para, para, pipiripi, para, 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 los tips para ti, los tiene tata, los tips para ti, en troficana, los tips para ti, los tips para ti, los tiene tata, ay Conchita, ya contesto, mire la he llamado, la estaba llamando hace más o menos desde las 5 y 15 que no llegaba, pues ya me llami nada, Conchita, quisieran despertarme temprano pues hubiese ido al troppichow, pero espérese porque no vino a trabajar hoy Conchita, ay no bebés, hoy arrancan la novena y yo lo siento mucho quería conseguirme una excusa médica pero no alcance, entonces mira con todo el respeto hoy arranca la novena y hoy me tocó a mi en la casa, entonces me tocó salir rapidito empezar a comprar cosas para los buñuelos para la natilla, uno sabe que llegó Navidad cuando ve vecinos con cara de buñuelo así, con cola de natilla eso dice uno, llegó Navidad prácticamente Ay bueno Conchita, entonces escuche al menos los tips que le tengo para el día de hoy, porque resulta que usted ha escuchado que uno tiene que cuidarse muy bien el pelo, el cabello, pero resulta que muchas veces Hay unos pelos tatis, unos pelos yo por ejemplo tuve un pelo de 35 años, más buenos No, 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 Conchita No, no, no un pelado, no, un pelo, cabello Por eso un pelo rasca los pelos de los amantes prácticamente uno le dice así el pelo No, 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 pero estamos hablando de la cabellera, del pelo, de la cabeza Ah Ah, Conchita, no sé tantas De lo que casi no tiene Rappi Exacto Rappi le falta un pelo pero por cáésele Es que la recomendación para hoy es de una oyente que me decía yo me peino mi pelo pero el pelo se me cae no se me pone bonito lo siento achilado me escribió ella en mis redes sociales recuerden que todos los tips están en tropicanefm.com pero ustedes me los pueden solicitar en arroba tatasolarte en twitter o en instagram entonces nos pusimos a buscar y resulta que no todos los cepillos son para todo el mundo hay unos cepillos plásticos con cerdas largas y hay otros distintos entonces por ejemplo mire yo conozco tatas si usted tiene el pelo corto lo mejor es usar cerdas naturales vale si usted está buscando un cepillo para desenredar hay un cepillo que tiene un aspecto como de erizo de plástico estos son recomendables para desenredar el pelo sin maltratarlo cuéntame tatis si pero vos vos estás borracha como uno se va a limpiar con una marrana como así si usted limpieza con una cerda no la cerdita no hay cepillo si no sé si es de que coronerizo o sea le toca a uno irse hasta la playa a cepillar no conchita conchita hay unos cepillos que son planos ajá están en el mercado estos cepillos como llama él la cola estos cepillos planos si señora son recomendables para las mujeres que tienen el pelo largo y fuerte porque las cerdas son de plástico entonces son ideales hay otros cepillos que son redondos y pequeñitos lo han visto ajá estos cepillos redondos y pequeños son para las personas que tienen el pelo corto y finito para que les dé más volumen hay gente que utiliza unos cepillos que se maltratan el cráneo de una manera no por eso le estoy diciendo cada tipo de pelo necesita un cepillo parece cepillo de púas hay un cepillo que es redondo y grande los han visto estos son perfectos para los cabellos largos y lisos vale porque le dan volumen desenredan y no maltratan tanto el pelo además le dan brillo hay un cepillo que le dicen cepillo esqueleto ese es el que usamos las que tenemos el pelo crespito ok porque se desliza muy fácilmente las cerdas vienen separadas no vienen tan tupitas sino separadas entonces los rizos quedan bien definidos así que ahí está la recomendación porque cada rizo cada pelo es distinto como el pelo del pibio al derrama ¿qué le sirve? este cepillo esqueleto esqueleto claro el cepillo esqueleto porque es para rizos y el cepillo para el pelo de las muñecas para las muñecas pues las niñas que tienen muñecas ya las muñecas vienen con cepillo ya lo traen ya lo traen oiga si usted quedó con dudas de cómo ay conchita si quedó con dudas de qué cepillo usar visite nuestra página de tropicana www.tropicanafm.com que ahí al lado derecho dice tropichow y vamos a poner este tip ¿vale? si yo estoy bien enredada yo terminaré cepillándome con un cepillo de uñas no ay conchita 7 de la mañana 14 minutos aquí en el tropichow de tropicana hey aquí está Aníbal Velázquez ahí está cerquita ya viene ay Dios mío 15 15 dime que tú no necesitas cepillo tú necesitas una bolsa para guardar el pelo que se está cayendo 15 días 16 horas 44 minutos y 40 segundos para decir feliz año con tropicana ay tan lindo ¿sabe que acaba de salir? ¿qué? el listado de los 10 trabajos peor pagados de este año así que para el próximo año si usted está en este listado mejor cambie de trabajo ya se lo decimos ¿sabe también que acaba de salir? ¿qué? ¿sabe también que acaba de salir? ¿qué? el vecino que me va a vender aquí vecino buenos días para conmigo de Bogotá ella es del valle entonces ese tipo de cositas hay veces hay que pensar bueno Chema muchas gracias 7 de la mañana 40 minutos 7 40 minutos ay veas leonel ya consiguió equipo leonel anda ¿qué va a andar? chemitas ¿cómo estás papito? un saludito para ti papito mucho gusto para toda la gente buenos días para todos menos para la gente de los Estados Unidos hay que decirles good morning porque si uno le dice buenos días ellos no entienden se quedó sin técnico el pasto leonel ¿no le gustaría irse para pasto? uy no papito ese frío se le congelan a unos a las bolas de villar pero ahí es donde se conocen los buenos técnicos no papito una cosa es ser buen técnico otra cosa es querer ir a aguantar frío por allá papito a Santa a Santa lo sacaron porque el viejo el viejo terminó el campeonato y como eliminaron al pasto se fue de vacaciones entonces por abandono total oye papito cada vez uno se va enterando de muchas cosas que van pasando y es que pobrecito James es que está triste ¿por qué? le habían mandado unos tamales de Medellín y no lo alcanzaron a entregar ¿cómo así? porque el Nacional no alcanzó a tocar con el Real Madrid no no que mal usted venía está triste y no burlándose del Nacional mis colaboradores me acaban de decir una noticia de última hora y eso es para que lo pasen ustedes ¿cuál? en Medellín van a cerrar todo tipo de restaurante medicano y con esto me despido compañeros porque voy a desayunar que tengo a mi bebé aquí ¿por aquello del taco? sí porque no quiere saber nada de taquitos no quiere saber nada de taquitos pero ahora le tocó con el América de México pues 742 llegó Navidad Tropicana presenta un himno de aquellos diciembre 8 de la mañana con 12 minutos 8 de 12 minutos estamos aquí en el Tropic Show de Tropicana la más bacana y en este momento abuelita buenos días abuelita linda hermosa bella muy buenos días para todo el combo madrugador del Tropic Show de Tropicana buenos días ¿cómo amaneciste? me imagino que bien he besado por este gran presentador de música internacional Otto Grefister ay Donoto buenos días buenos días abuelita no, no, no Donoto ya a su lado tiene a la sensacional María Cecilia Botero y obviamente acompañada del director radial Enrique París yo los escucho todos los días no fallo de lunes a viernes y el sábado me pongo a ver el club del tío Memo ese sí es en televisión y el domingo ustedes saben que mi cita los domingos a las 8 de la mañana después de la santa misa es con Animalandia con Fernando González Pacheco en la animación ay tuerquita y pernito no los vi el domingo bueno y comienzan las novenas sí señora tutaina tuturumai tutaina tuturumai no puede cantar mucho María y obviamente el saludo para Teresita lo más belloso en el radio Teresita abuelita y obviamente para mi nietecito Don Gediondo yo soy la abuelita Don Gediondo él es el nieto mío Teresita yo soy tu ídolo número uno gracias abuelita irreconocible imagínese que me puse a revisar yo ya saludé al elenco sí abuelita ya lo saludó abuelita y ya dije que hoy comienzan las santas novenas sí abuelita me puse a revisar mi facebook y me encontré con eso que llaman disque los de retos ajá un día salió uno quiere echarse uno ya da de agua en la cabeza casi mato a Napoleón porque se me resbaló la olla expresa en la cabeza no abuelita un día sacaron uno disque era de llenar de agua una bolsa del éxito y ponérselo en la cabeza Napoleón quedó con el mercado en las orejas y había otro que era disque echarse un poco de canela en la boca y aguantar la respiración no 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 yo duré yo duré como 10 minutos con la canela en la boca hasta que llegó Napoleón y me dio respiración pero con un extinguidor el que me encontré ayer en el facebook fue uno que se lo conté a Napoleón y el pobre se puso a hacerlo y ahora está hospitalizado y eso que hicieron pero yo que culpa tengo si Napo no lo entendió el reto decía que el que fuera capaz de morder un huevo Napoleón no lo alcanzó a morder pero se le torció la columna abregando a gachas para todos los de las novenas un cordial saludo a los de Totaina ustedes sabían que que lo Antón tiruriruriru eso la letra es distinta como así claro lo que quiere decir es Antonio se fue para el río Antonio a donde irá Antonio se fue para el río Antonio a donde irá pero claro lo compuso fue un ñato y ahora y dices bueno feliz día y arrisar la novena chau chau bolita bueno chau que te va bien con la mañana 16 minutos aquí en Tropicana chau chau Gracias.